Gracias Álvaro, pero ¿cómo será la Semana Santa de este año? Es la pregunta que ha planteado el Cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla en el pregón de apertura de la Semana Santa madrileña. Para él la respuesta pasa por la memoria y por revivir la esperanza. ¿Cómo será la Semana Santa de Madrid este año? No puede ser otra que la de Cristo. La de la buena noticia de la pasión, muerte y resurrección. Esa es la Semana Santa de la Iglesia, que hace memoria de un acontecimiento no pasado, sino de una historia de salvación que se realiza a lo largo del tiempo.